María Compadre Miguel Duranga, liste la madrina que voy pa' allá Compadre Miguel Duranga, liste la madrina que voy pa' allá Para bautizar a la niña, guardiente tomamos hasta allá nomás Para bautizar a la niña, guardiente tomamos hasta allá nomás ¡Hola cumbia! ¡Volaste alto! Compadre Miguel, pa' allá donde el padre haga la papeleta Compadre Miguel, pa' allá donde el padre haga la papeleta Invité a sus amigos, de allá de Caucasia festeja la fiesta Invité a sus amigos, de allá de Caucasia festeja la fiesta ¡Oyelo Martín a tobar! ¡Oyelo Martín a tobar! ¡Eh!! ¡Eh! 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 ¡Gracias!